Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días, todos los días, leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. Porque aunque trabajamos con estos cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios. Hoy vamos a hablar de cómo ser un súper vendedor, un vendedor súper estrella. Este es un libro de Brian Tracy. En este libro vas a aprender cómo obtener más y mejores citas de venta, cómo construir report en los primeros minutos, es decir, generar confianza rápidamente con tus prospectos, cómo hacer presentaciones de venta mejores y más efectiva y por último, cómo cerrar más ventas que nunca. Por supuesto, si quieres buen dinero, si quieres buenas ganancias, tienes que aprender a ser un vendedor súper estrella, conseguir prospectos, conseguir mejores prospectos, no perder tiempo con malos prospectos y conseguir el máximo ticket de venta que sea posible. ¿Qué les parece todo lo que les he comentado? Pues bueno, déjame aquí en los comentarios si te llama la atención ser un súper vendedor, una súper estrella de ventas y presta atención a toda la transmisión de hoy. Grandes, grandes consejos de Brian Tracy, uno de los grandes expertos en muchos temas, no solo en ventas, en productividad, motivación, liderazgo, desarrollo personal. La verdad, Brian Tracy habla sobre cientos y cientos de temas. Uno de los grandes consejos que da Brian Tracy es comprometerse con la excelencia. Por supuesto, si quieres ser un súper vendedor, necesitas estar totalmente comprometido con la excelencia. No puedes hacer las cosas mediocres. Ese es uno de los grandes errores que cometen muchísima gente, no solo los vendedores, sino todo el mundo dice, ay, como me va más o menos, entonces voy a hacer las cosas más o menos. Si tú hoy en día tienes resultados mediocres, es porque tienes una acción mediocre. Cuando empieces a tener una acción excelente, una acción de tremendo estándar en el mundo, entonces vas a empezar a ser pagado de tremendo estándar. Y de hecho no es desde el principio que empiezas a ser excelente, que empiezas a ser pagado con tremendo estándar. Es hasta incluso años después. Puede ser meses después, puede ser semanas después. Pero si tú actúas de manera mediocre, nunca vas a obtener un resultado excelente. Eso es lo que quiero que te aprendas como vendedor y como cualquier cosa que seas. Si tú actúas de manera mediocre, no hay manera de que puedas obtener un resultado excelente. Primer consejo de ventas, entonces, de verdad, definitivamente necesitas, necesitas tener un trabajo excelente. Segundo, ponga su corazón en las ventas. Por supuesto que sí, entregue todo aquello que usted tiene, todas sus energías, toda su motivación, toda su fuerza, alegría, a el momento de una venta. Porque, ¿sabes? De cada persona con la que hablas, de cada persona a la que te acercas, depende tu ingreso futuro. Depende tu porvenir, de cada vez que haces algo, depende el resultado que vas a tener después, la comida que vas a comer, los viajes que vas a hacer, los carros que vas a tener. Cada paso que tú das, cada vez que respiras, eso es lo que vas a construir en el futuro. Si lo haces a medias, tienes cosas a medias en el futuro. Si lo haces bien y siempre bien parado, entonces, siempre bien sentado, siempre bien en buena posición, siempre con una sonrisa, siempre con toda la energía del mundo, entonces, tienes tremendos resultados. ¿Qué necesitas, entonces? Tener muchísimo, muchísimo corazón para cada, para cada movimiento que tú hagas. Siguiente secreto de los vendedores, posiciónese como un verdadero profesional. Profesional, por supuesto, tiene que entrenarse, tienes que entrenarte en esta habilidad, conocer a profundidad lo que vas a vender y no nada más para hablarlo. Muchísimas veces conocemos vendedores que son buenísimos para hablar de qué trata el producto, pero cuando es la hora del producto como tal, no tienen ni idea. Debes hacerte profesional en explicar de qué trata el producto, pero también en poder entregar un producto tremendamente profesional. Y no solo lo expliques, fíjate lo que decía hace, lo leí ayer, no recuerdo dónde exactamente, pero decía un profesional de las ventas, un medio que habla, una persona que es buena en las ventas lo explica, una persona que es grandiosa en las ventas, en las ventas, hace que los demás se den cuenta por sí mismos de lo que, para qué sirve ese producto, para qué sirve ese servicio. Siguiente secreto que da Brian Tracy, preparación para reuniones de ventas. Claro, cuando tienes una reunión de ventas, importante es escuchar y analizar, sobre todo si ya conoces al cliente, tienes que escuchar, analizar y darle lo que necesita. Escuchar para darle lo que necesita exactamente y preparar cada parte de tu presentación de ventas. He escuchado vendedores que hablan y hablan y hablan y hablan. De hecho, parte de mi equipo fue así en algún momento que hablaba y hablaba y decía, mira, el producto trata de esto y de esto y de esto y de esto. Y la gente, ajá, sí, 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 no tiene nada que ver conmigo, ¿me entiendes? Porque voy a estar escuchando a una persona que me está hablando de qué trata un producto y yo no sé ni para qué me va a servir. El vendedor lo que hace es explicar cómo la persona puede lograr sus resultados, sus objetivos, sus sueños, mediante el producto. No quiere comprar un producto, quiere comprar un resultado. Siguiente tip que da el autor Brian Tracy, creación de relaciones a largo plazo. Por supuesto, si quieres ser un súper estrella en las ventas, necesitas crear relaciones a largo plazo. No vas a poder ganar mucho dinero si solo es una venta, otra, otra, otra. Y todos los clientes te están escapando en todo momento. No dejes que se te escapen los clientes. Ve detrás de ellos en largo plazo. Busca clientes de largo plazo. Siempre usa cómo puedes servirlos, cómo puedes ayudarlos. Por supuesto, por un costo, pero que vas a darle mucho mejor resultado que lo que fuera el costo. Vas a facilitarle la vida. Manejo de objeciones de forma eficiente. Sí, por supuesto, tienes que aprender a manejar objeciones. Si eres una súper estrella de ventas, sí, la gente te va a decir, pero esto por qué no podría funcionar? O por qué no me baja el precio? O por qué este producto es mejor que la competencia? Siempre te van a preguntar eso. Por eso tienes que tener una lista de todas las objeciones y memorizarte las respuestas y saber qué decir. El peor vendedor es aquel que no sabe qué decir cuando le tratan de le hacen una pregunta respecto de su propio producto. Y la última ley que da este autor Brian Tracy es aplique la ley del 80 20. La he explicado muchísimas veces. 80 por ciento de tu trabajo produce 20 por ciento de tus resultados. 20 por ciento de tu trabajo produce 80 por ciento de tus resultados. Enfócate en ese 20 por ciento. Ese que te da más dinero en eso. Enfócate y vas a tener muchísimos, muchísimos resultados como una súper estrella de las ventas. Qué te ha parecido la información del libro de hoy? Brian Tracy. Cómo ser una súper estrella en las ventas? Quiero que me dejes comentarios. Te tengo grandes sorpresas para el Club de la Mente. Así que prepárate. Grandes, grandes sorpresas se vienen para el Club de la Mente en las próximas semanas. Quiero que me dejes comentarios para ver qué te gustaría que hiciéramos. Además de eso, si quieres hacer tu negocio en internet, mándame un mensaje. Tenemos buenos proyectos, buenas maneras de hacerte muchísimo dinero con tu negocio. O si no tienes un negocio, de que inicies un negocio. Mi nombre es Gabriel Blanco, el Club de la Mente. Mi reto por leer mil libros en mil días. Esto es 602 episodios, 602. Un abrazo. Hasta la próxima.